Música Nuevamente a las 9 de la mañana, cordialmente invitados vamos a iniciar con la primera etapa del Parque Lineal de Río Sacramento Una obra importante, una obra que viene a resolver un foco de infección a lo largo de todo el río Sacramento Que lejos de ser un espacio de recreo, un espacio que contribuye al ecosistema, es un espacio que está en circunstancias muy difíciles Vamos a hacer una rectificación para en ambos márgenes hacer un gran parque lineal de 11 kilómetros Desde la avenida Juárez, bajo de la punta de los ríos, hasta la vialidad de Los Nogales Más de 11 kilómetros de este gran parque que habremos de hacer en etapas porque es un gran proyecto La intención es consolidarlo en los tres años para que todas esas colonias, todo ese sector que es tan importante Tenga espacios de recreación, de esparcimiento, que puedan ir ahí los niños, los jóvenes, las amas de casa, los matrimonios A disfrutar en los fines de semana, a descansar, a hacer ejercicio Y que tenga una contribución también ecológica importante con la reforestación que vamos a hacer en los dos márgenes del tiempo Bueno, hay que revisarlo, hay que analizarlo, como ustedes saben, era un evento extraordinario, lo dijimos en el Aranje Que ya estaba posicionado en el ánimo de los chihuahuenses Con estos lamentables acontecimientos hay que evaluar el tema de los riesgos Yo creo que nos quedó muy claro de cómo en un momento menos pensado se puede generar un accidente Y un accidente tan lamentable y fatal como este Hay que replantearlo, creo que los chihuahuenses también necesitamos espacios de recreo, de esparcimiento, de convivencia Pero hay que replantearlo en otras condiciones que no ofrezcan riesgos Obviamente tiene que modificarse a través de la ley, a través del Congreso Que bajen los reglamentos municipales, porque tiene que bajar a todo el Estado, no únicamente aquí Para que se hagan las consideraciones o las modificaciones a las leyes correspondientes Y posteriormente a los reglamentos y se eviten este tipo de problemas Pero bueno, pues Chihuahua sigue viviendo y tenemos que continuar con muchas otras actividades Pero sobre todo lo que vamos a estar más pendientes y más atentos es en apoyar a las familias Sabemos que los lamentables decesos, ¿qué les podemos dar a esas familias que les remedie ese dolor? Es muy difícil